Zambarara Desde mi tierra alejana me llega la inspiración de cantar un guaguancó Un guaguancó para Viena, ciudad cultural y llena de historias interesantes Que a todo viajero andante Llena de fascinación, por eso le canto ahora con todo mi corazón Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Iguaguancó paseando en Viena, paseando en Viena, paseando en Viena Oye lo, mira, Viena, esto es para ti Viena, que linda eres 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 Eso a mí me da salud Es una maravilla caminar por callejera Mira, ¿sabes que viene ahora? ¿Qué le interés tú? Ay, me voy pa' acá atrás de chichi ¿Qué le interés tú? ¿Quién me quiere hablar del palacio de chichi? ¿Qué le interés tú? De su linda catedral que a mí me puede gustar ¿Qué le interés tú? Ay, ya tuve su lindoprate ¿Qué le interés tú? Y ahora vive y goza con la música de moza ¡Qué linda es mi hiela! Pero quiero disfrutar ese momento bonito ¡Qué linda es mi hiela! Óyeme bien, escúchame la voz de tu negrito ¡Qué linda es mi hiela! Para que bailes como viene mi lindoso ¡Qué linda es mi hiela! Te dedico bien a este lindo guagua con ¡Qué linda es mi hiela! Mira qué linda, qué preciosa es ¡Qué linda es mi hiela!